José María Caballo de Batalla Así que fuerte abrazo a él Disfrutar mucho y apoyarle mucho Alguien caminando por mi huella Viene retintiendo lo que yo Y eso está lleno de lo mío Cada cual que escriba Su sendero y cancilla No es que me moleste que me siga Porque a fin de cuentas ¿Quién soy yo? Un caballo andado Que defiende su punto y camino Su yegua y su Caballo que te acercas a mi yegua Porque viene pateando Porque llama su atención Me sabes algo viejo y ya cansado Provocando en tu valor A este nuevo viejo rezo Cobras en un futuro muy lejano Por dejarme y llevo a blanca No sepa que no estoy Porque si tú eres joven no eres sabio Y hay que darle tiempo al tiempo Y aprenderse la lección Porque si tú eres joven yo soy bravo Para un caballito que la rompa Para ser conquistador No es más fuerte que el que diga mucho No es más fuerte que el que diga mucho No es más ni más Porque hay que llegar y teniendo vino No es el camino sino el caminar Doy por terminado mi consejo Para quien los quiera recordar En la ciudad verde está el futuro Siente que tenga tiempo para madurar Caballo que te acercas a mi yegua Porque viene pateando Porque llama su atención Me sabes algo viejo y ya cansado Provocando en tu valor A este pobre corazón Cobras en un futuro lejano Por dejarme y llevo a blanca Cuando sepa que no estoy Porque si tú eres joven no eres sabio Y hay que darle tiempo al tiempo Y aprenderse la lección Porque si tú eres joven yo soy bravo Caballito que galopas Hay caballo de la calle ¡Ay, caballo de la calle! ¿Alguna particular que se os ocurra? ¡Bien, bien!